¿Cómo vas a creer? ¿A quién vamos a saludar? La clase va a empezar. ¿Cómo vamos a saludar? Mira y lo verás. Amigos, necesito que pongan toda la atención y nos pongamos los ojos de sapo, de cururú para mirar, para mirar y las orejas de elefante para escuchar mejor. Tengo mi caja mágica. Muy bien. Vamos a ir saludando en esta caja de sorpresas que ha venido a saludarnos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver eso! ¡Ah, así es! Las violas, los violonchelos y los contrabajos hacen parte de esta gran familia que se llama la audición. ¡Vamos a saludar a los violines! ¡Y ellos nos salieron por su hermosa melodía! ¡Muchos contrabajos! ¡Y mira, hay muchos directores de orquesta que están dirigiendo la orquesta! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Qué gran orquesta! ¡Muy bien! ¿Qué les parece eso, amigos? Ya todos conocíamos los instrumentos de la orquesta, los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos. ¡Uy, qué lindo! ¡Bravísimo, amigos! ¡Bienvenidos, amigos y amigas de Pequeñas Semillas! ¡Quiero que me muestren, por favor, qué instrumento trajeron hoy a la clase! ¡Te traje una cajita chica chica! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Muerda! Vamos a ver a quiénes vamos a saludar primero. Veo tambores, veo panderetas, veo tarritos, veo un ukelele, veo xilófonos. ¡Guau! Vamos a tocar así. Con palos y maderitas yo construyo una caja. ¿Quiénes son los tambores que suenen los tambores? ¿Quiénes son los tambores que suenen esos tambores? ¡Buenos días a su ser! ¡Guau! Con palos y maderitas yo construyo una caja. ¿Quiénes son los palitos, tarritos, maracas que suenen los tambores que suenen los tambores? ¡Buenos días a su ser! Amigos, ¿te entiendes? Porque va a sonar toda, toda la orquesta. ¿Están listos? ¿Tong, tong, 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 tong? ¿Quién es? Son las guitarras Y somos todos Buenos días Pase usted ¡Bravísimo! ¡Qué lindo que sonaron todos esos instrumentos! ¡Me encanta! Y gracias por compartir la música con nosotros Amigos, viene Un animalito Que es pequeñito Tiene unas alas de colores Y se mueve así Le gustan las flores Y tiene una lengua larga Para sacar el néctar de las flores Y comérselo así ¿Quién cree que sabe qué animal es? ¡Una mariposa! ¡Sí, señores! Gracias por levantar la mano Jerónimo y Sofía No los alcancé a ver para activarles el micrófono Pero vi a Juli Wilches que gritó que una mariposa Y sí, es correcto ¡Vamos, muestranme sus mariposas! ¡Vamos a ver! ¡Muestranme sus mariposas! ¡Eso es! ¡Vamos, muestranme sus mariposas! ¡Vamos, muestranme sus mariposas! ¡Vamos, muestranme sus mariposas! ¡Y con los pies! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, qué bien! La morenada, la morenada, con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Amigos, vamos a llevar esa mariposita por toda nuestra ventana. Así, 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 así. Wow, vengan a bailar, la morenada, que empieza a sonar, como el vuelo de la mariposa, vamos todos a bailar. Vengan a bailar, la morenada, que empieza a sonar, como el vuelo de una mariposa, vamos todos a bailar. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. ¡Para mí, sí, sí! ¡Para mí, sí, 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 sí! ¡Para mí, sí, 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 sí! Miren esto. Vamos a acercarnos todos a nuestra pantalla, así. Y vamos a imaginarnos que esta es mi ventana. Yo quiero que, por favor, tú también marques tu ventana. ¿Cómo es tu ventana? ¡Ay, qué lindo! Así es. ¡Uy, qué ventanas! Vamos a llevar nuestras maripositas por toda la ventana, por un rincón, por arriba, por el otro rincón, por abajo. Pueden batir solo las alitas. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Preparados! A la una, a las dos y a las tres. ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Eso, que veo esas mariposas por todas las ventanas! ¡Muy bien! Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. ¡Chao, maripositas! ¡Que se vayan de los maripositas volando! ¡Bravísimo! ¡Oh, bien! Ya activamos nuestra atención, ya activamos nuestras manos. Vamos ahora a activar el resto de nuestro cuerpo. ¿Quién está listo para bailar? ¿Quién está lista para bailar? Luciana, está súper lista. Muy bien, Emilio, está súper listo. ¡Victoria! ¡Bravo, Dani! ¡Bravísimo! ¡Jerónimo! ¡Excelente! Vamos a ponernos todos de pie. Todos arriba, vamos. Y vamos a llevar nuestros brazos a un lado y al centro. Al otro lado y al centro. ¡Excelente! A un lado, al centro, al otro lado y al centro. ¡Muy bien! Y vamos a hacer tres palmaditas en las piernas. Un, dos, tres. ¡Aplauso! ¡Un, dos, tres! ¡Aplauso! ¡Un, dos, tres! ¡Aplauso! ¡Un, dos, tres! Y aplauso, fácil o difícil Súper fácil Va a sonar la música Y Mauro se va a hacer aquí al lado mío también A la una A las dos y a las tres Arriba, de pie todos De pie todos, de pie Y aplauso Nada Dos Muy bien, excelente Muy bien, pero muy bien, amigos Ahora Quiero que me cuente Por favor Las notas que tú te sabes Yo te voy a contar Las notas que yo me sé ¿Listos? Vamos a ver qué aparece en la pantalla Y vamos a cerrar la cortina de la imaginación a la una A las dos y a las tres Muy bien, amigos Ahora Vamos a ver qué va a aparecer en esa pantalla A la una A las dos y a las tres ¡Ay, no apareció nada! ¡Ah! ¿Cómo así? No entiendo Vamos a ver otra vez A la una A las dos A las dos y a las dos y a las tres A las dos y a las dos y a las tres La primera nota se llama La primera nota se llama Do Do La primera nota se llama Do 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 Y suena en los pies Do 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 Y suena en mis pies Do 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 La tercera nota se llama mi, mi, mi y es el color amarillo, la tercera nota se llama mi. La tercera nota se llama mi, mi y es el color amarillo, la tercera nota se llama mi, mi y es el color amarillo, la tercera nota en el color amarillo, la tercera nota que se llama.' ¡Muy bien! ¡Sí, había algo en el cajón de las sorpresas! Mira lo que había. Vamos a pasar el telón otra vez a la una, a las dos y a las tres. ¡Guau! ¡Qué cantidad! ¡Qué cantidad de notas! ¡Hoy vimos tres notas, amigos! ¡Vamos a repasarlas! Yo te voy a decir las notas que yo me sé Yo te voy a decir las notas que yo me sé Yo te voy a decir las notas que yo me sé La nota se llama La segunda nota se llama La tercera nota se llama Estas son las notas que yo me sé Dó, 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 dó y dó Dó, dó, dó dó, dó, dó Uy, qué lindo Además, esas notas suenan como si fueran en una escalera, Mauro quiero ver si ustedes también ven una escalera. ¿Será que se ve una escalera? A ver, vamos a ver, vamos a mirar por aquí abajo, por acá para este otro lado, vamos a mirar para arriba, para un lado. ¿Alguien ve una escalera? ¡No! ¡Yo voy a llorar porque no veo la escalera! ¡No! ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron la escalera, chicos? ¿Dónde? ¿Quién la vio? ¡No voy a llorar otra vez! ¡Una escalera de colores! ¡Ay, yo creo que vamos a reír para que se nos olviden las penas! ¡No! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar Viva esta canción Viva esta canción Viva esta canción Viva la canción Viva la canción Vamos, Dios, Dios Viva la canción Viva la canción Justa de Dios Vamos a seguir la escaleta Con el dedo Quarto ver De Dios soltar Inclenvar De hoy Escalón a los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínense que vamos a cantar una canción súper, súper bonita para despedirnos, que además es una canción para darle las gracias a la tierra por los alimentos que nos da. Los alimentos como la lechuga, como el tomate, la zanahoria, las semillitas que podemos plantar en la tierra y la tierra nos da. Entonces le vamos a dar las gracias a la tierra por darnos nuestros alimentos. Yo quiero ver qué instrumentos tienen por ahí. Yo tengo hoy mis semillitas que suenan como lluvia, mira. ¡Uy, qué lindo! ¡Me gusta, Luciana! ¡Eso, Luciana! ¡Me gusta, me gusta! ¡Muy bien, Verónimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡Qué chévere! ¡Gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Chao, chao! ¡Adiós!